La idea nuestra es la misma, es preparar el partido, intentar buscar los problemas que les podamos generar a ellos, competirlo bien, ir mejorando cada semana, esa es la idea, independientemente si se llaman Betis, si se llaman Sporting o si se llaman Real Madrid, a nosotros nos da igual, tenemos que centrarnos en nosotros, en mejorar, sabemos que jugamos en casa y a ver si somos capaces de jugar un partido muy completo, así que es verdad que el rival es un rival potente. Sobre todo por la forma, un poco, por encajar ese gol en un minuto 93, la última jugada de partido te hace daño después de todo el esfuerzo que hicimos allí, después de sufrir tanto, sobre todo, bueno, sufrir el inicio de partido, porque luego yo creo que el equipo se asentó bien y compitió bien, en la segunda parte además en el dominó, nos pusimos por delante, cuando te pones por delante y recibes ese gol tan rápido y luego sobre todo ese gol en el 93 te hace daño, pero bueno, yo creo que iremos aprendiendo de todo esto, lo más importante es que estamos metidos en todos los partidos, que estamos metidos contra cualquier rival, sea en casa y sea afuera, al final esa era lo que estábamos buscando y estamos contentos, pero vamos a ver si ahora, aquí en casa, contra un gran equipo como es el Betis, somos capaces de volver a jugar un muy buen partido. Yo creo que es un equipo que ha pasado en Copa, que está a tres puntos de líder, recién descendido de primera, que normalmente la lanzarte a otra categoría suele costar un poco, yo no lo veo tan mal. Sí que ha ido cambiando su forma de jugar, o van buscando la mejora para la plantilla, pero tienen un potencial muy grande a todo, jugadores que el año pasado estaban en primera división, además algunos marcando 16-18 goles en primera división, este año también 7 goles, el tema de Rubén, lo tienen todo, tienen plantilla, tienen entrenador, tienen afición para salir de ahí, es normal que les cueste un poco y nosotros lo que tenemos que intentar es que les cueste todavía un poquito más. Yo creo, espero que la mitad, ojalá sea de la gente de Leganés, que bueno, nos hemos ganado entre todos el poder disfrutar de estos partidos, que ojalá toda la ciudad, el pueblo de Leganés venga aquí a ver a su equipo y que estén orgullosos de lo que vamos a dar, seguro que lo vamos a dejar todo en el campo y vamos a ver si además somos capaces de jugar un buen partido y poder estar, como digo yo, más cerca de ganar que detenerlo, esa es la idea. Hacer la convocatoria, hacer un poquito el equipo, la gente, entrena bien, ¿no? y está compitiendo bien, pero bueno, vamos a ir viendo diferentes situaciones, ya lo dije para luego elegir, pero tener que dejar, como las últimas semanas, pues al Guaje, que es un jugador fundamental para nosotros, que dio todo, nos ha dado la posibilidad de estar aquí, de tener que dejarlo, no solo, fue muchas veces, no del equipo, sino de la convocatoria, o dejar a Albert también, como las últimas semanas fuera, o tener que dejar a Sergio Costigo, eso es lo que más cuesta, pero bueno, estamos viendo cosas, la gente está fluyendo y además están fluyendo bien, bueno, en temporada es larga, eso es lo que más nos está costando, pero bueno, estamos contentos de cómo están aportando, porque también a la gente que ha venido, hay que darle opciones, hay que dar oportunidades, hay que ver cómo vamos compitiendo y estoy muy contento de cómo van las cosas hasta la fecha. Si estamos pensando en quién hay de rival, o el color de su camiseta, o el color de su nombre de equipo, o de la afición que tiene, pues entonces no tenemos la que hacer de él. Pensamos en nosotros, en ir mejorando y seguro que somos capaces de competir con cualquiera. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!